El hecho de que los camiones recolectores de desechos sólidos no pasen con la debida frecuencia por la comunidad, el cercado en este municipio de San Francisco de Macorís ha propiciado que los moradores lancen los desperdicios en la orilla de la carretera. El improvisado vertedero que se encuentra en la carretera principal de la popolosa comunidad, residentes expresaron que temen que este espacio se puede convertir en un foco de contaminación. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan el problema. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.